Obviamente, con todo lo que pasó, no les voy a negar que sí entré en un tipo como de depresión, ¿no? Creo que todos los cuerpos como reaccionamos distinto. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande. Comenzamos. Lisbeth Rodríguez, a través de un envío en su cuenta de Instagram, nos confiesa que con todo lo que pasó con la empresa, entró en depresión. Comenzó a comer demasiado y subió de peso. Habla sobre las dinámicas que hace con sus seguidores. También nos cuenta sobre su relación con Oscar Cano y aclara que es solo un amigo, que no entiende por qué las personas confunden una tensión con que les gusta a alguien. Cuenta cuándo lo conoció y cómo surgió su amistad. También habla de qué va a pasar con Exponiendo Infieles. Confiesa que no cree que vuelva a grabar un capítulo y que también es muy caro, pero que si sube algo le cambiaría el nombre para evitar problemas con la empresa. Y habla sobre Tao Betancourt, sobre el video que subirá con él. Voy a ver si tienen alguna preguntita por aquí en sus... ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy muy emocionada con este inicio de año. La verdad les voy a decir que estoy bien gorda. Así. De que me siento tres lonjas, así. No, no, no. O sea, me voy a poner este ejercicio. Si ya vieron el video de mis propósitos, pues ya se dieron cuenta que soy bastante mala. Lo subí en mi canal, ahí está. Es este propósitos de año nuevo rotundo fracaso. Ya se imaginarán por qué. Pero creo que sí es muy importante y es el momento para comenzar a volverme fit. Yo soy como que de la idea. O sea, está lindo. La verdad, me he inscrito como en dos ocasiones al gimnasio. Y sí he sido la típica de que paga la inscripción y luego nunca fue. O tuve mucho trabajo y no tuve oportunidad. Y ya cuando llegaba, era como que solo quería descansar, solo quería comer y ya no iba. Pero sí soy de la idea. O sea, sí, obviamente hay que ejercitarse. Pero me gusta más la idea. Como no solo voy a acercarte por ir a hacer. A mí me gusta como que aprender a la vez. ¿No? Entonces estoy viendo si me meto como a clases de baile. Me gustaría mucho. Soy una persona como muy rígida. Y como que me gusta mucho moverme. O sea, para emociones, pues sí, ¿no? Pues soy actriz. Pero corporalmente como que sí. Estoy así como que... Como que... Ni siquiera soy flexible ni nada. Entonces me gustaría meterme clases de baile. Y hay algo que me quedé con un montón de ganas de hacer. Y si les soy sincera, justo cuando quedé embarazada, yo apenas me iba a meter a clases de tela. Si saben, como cuando cuelgan las telas en el techo y te cuelgas. Es como una especie de acrobacia aérea. Es algo que la verdad tengo muchas ganas. Y bueno, obviamente me gustaría compartirlo en videítos, en historias o hasta en un video, ¿no? Ya que sea toda una profesional así. Este, pero sí, amigos, si ustedes están pasando por la misma situación que yo y se atascaron así. ¿Por qué yo me atascé? O sea, de verdad, así como... Digo, obviamente, con todo lo que pasó, no les voy a negar que sí entré en un tipo como de depresión, ¿no? Creo que todos los cuerpos como reaccionamos distinto. Y la verdad es que cuando empezó a pasar todo, yo comencé a comer. Sí, de por sí. O sea, de por sí. Ya saben que me la paso comiendo. Pero así me pasé. O sea, hasta ahorita ya estoy agarrando como el ruido de que... ¿Por qué comía tanto? Pero pues bueno, supongo que de alguna manera quería llenar un vacío en mi interior. No lo sé. Todos reaccionamos distinto. Pero, no sé, me siento muy bien, ¿eh? De estar haciendo esto en vivo porque ya sé que de repente los tengo como que muy abandonados. Lisba Rodríguez, fans club. Autorízame cuando motoclub de fans se acaban en Perú. Fíjate que esta cuenta tiene más de 300 mil seguidores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. ¡Qué increíble! O sea, imagínense... No sé, yo no me imagino como... Estar dedicando tanto tiempo a algo. Bueno, ahora lo hago, ¿no? Pero de verdad es que yo agradezco mucho a todas estas cuentas chicas o grandes de fans que hay. Que muestran su apoyo. Me encanta que luego subo un video y me meto a mis notificaciones y en mis etiquetas. Porque veo mis etiquetas. Hacen los memes. Hacen imágenes. No sé. Se me hace algo muy, muy lindo. De verdad. Muchísimas gracias por eso. Gracias por seguirme. Fue lo mejor. Muchas gracias. Ese es un tema también muy importante que me gustaría hablar con ustedes. Porque de repente... Y lo dije en una historia. Ya, yo pongo dinámicas regularmente cuando subo una foto. Hay muchísimos mensajes que me llegan todos los días. Por más que yo me quiera dedicar una hora diaria, dos horas diarias. O así de que... En lo que voy en el Uber. En lo que me da sueño. O no sé. Pues son muchísimos. O sea, son millones de mensajes. Imagínense. Entonces, sí. Sí me cuesta de repente trabajo como abrirlos todos, ¿no? Me ha tocado abrir mensajes que han cumplido como cinco dinámicas. Y de verdad yo les agradezco infinitamente a las personas que siguen ahí, ¿no? Que siguen apoyando. Y pues bueno, las comienzo a seguir diciendo disculpas. Y a veces no me las sigo porque ando muy ocupada. Pero muchas gracias, ¿no? Pero hay otras personas que de repente logran una dinámica. Es la primera que logran. Y luego ya están etiquetándome. Y dicen como que, ay, es una falsa. No cumple. Y pues no sé. Siento como feo, la verdad. O sea, sí lo sigo. Pero ya no es como que esa seguida de, ay, emocionada y orgánica. Es como que, ok, te voy a seguir porque yo dije que te iba a seguir si lo hacías. Pero pues entiéndeme también que no eres la única persona, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a las personas que incluso ya sigo. Y siguen participando en las dinámicas. Y luego me meto y les doy like a sus fotos y demás. Si ya les he contestado en un mensaje alguna vez. Pues de repente sí me cuesta, ¿no? O sea, trato como de darle tiempo y su momento a todos. Yo les he dicho si me etiquetan. Ya ven que ya me aparecen las menciones. Pero he cachado que nada más me aparecen 99 menciones. No aparecen más que eso. No sé si una vez que veo esas se abren otras 99. La verdad es que lo ignoro, lo desconozco. Si alguien, pues sabe, pues me dice. Pero sí, sí funciona también. Si ya me mandaron muchos mensajes y ven que no he abierto los mensajitos. Pues estaría bueno que me etiquetaran la captura, ¿no? O luego de repente hay unos comentarios que dicen, ay, ya lo hice y nunca sigues. Y me meto y no me han mandado nunca ningún mensaje. Es como... No sé. Pues está muy raro. Bueno, saludos desde Perú. Otros de Perú. Perú se está manifestando, ¿eh? Washington también. Les mando un besote, un abrazote. Vamos a ver si tienen alguna preguntita por aquí. Porque, pues, ya tengo que ponerme a chambiol. Saludos desde Pimienta. ¿Unta Pimienta? Ando ignorando ahorita esto. ¿Cómo estás? Para exponer más infieles. La risa de... Ah, sí, ahí por ahí está. Ahorita nosotros tienen que ir al dentista. Y no quiero ir al dentista. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo convenzo. ¿Para cuándo el video contado? Creo que me dijo que le iba a subir el miércoles. No lo sé. Entonces, vamos a ver si hay otra preguntita por aquí. Ta, 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 ta. Todo el Team 24-7. Omar, no, pues nadie sabe quién es Omar. ¿Cómo estás? ¿Están bien? Ok. Es Roberto de maquillaje, pero conmigo. El otro día que dije que iba a hacer un, un, este, que iba a comenzar a hacer videos de maquillaje, me siento ofendido. Y yo, ay, amigo, perdón. O sea, hoy me maquilló él, por ejemplo. Pero, pues, es que la crisis está dura, amigos. Y afortunadamente, pues, cuando uno es bueno, las puertas se nos abren así increíblemente. Así que, yo estoy segura que no va a haber ninguna preocupación. Ay, Oscar es un amigo. O sea, de repente como que la gente confunde una tensión con, ay, te está tirando la onda. Porque luego también le digo comentarios de que, ay, escoge una porque le comentas a todas. Es como él, es su personalidad, ¿saben? O sea, déjenlo ser. Es muy lindo. Me lo he encontrado en, en distintas partes como haciendo acciones altruistas, no sé. O ir a plantar arbolitos y demás. Una vez que, ah, cuando expuse, ah, ya estoy me acordando, lo conocí. Yo lo conocí cuando expuse a, a Zaid, ¿se acuerdan? Al, al, al que salió la novela de Like. Este, a él, ahí lo conocí. Y de ahí me lo fui encontrando como, pues, en varias partes. Eh, eres la mejor. Muchas gracias. Eh, por eso yo más te admiro. Me gustaría ver las parejas fieles en Exponiendo Infieles como al principio. La verdad es que no defino, no sé aún qué, qué va a pasar con, con ese proyecto. Digo, hay, hay, hay varias opciones, ¿no? Eh, no, no creo, la verdad, que, que pueda seguir subiendo. Si continúa mi canal, porque estoy segura que seguramente está patentado o algo así. O si subo algo, sería como con otro nombre. No sé. No sé qué, qué va a pasar. Pero, pues, también es, es carito, ¿eh? O sea, no crean. Eh, son un montón de cosas, ¿no? Desde, pues, sueldos de camarógrafos, el dinero que se les ofrece a la gente en la calle. Porque a lo mejor ustedes ven tres parejas, pero, pues, yo expuse quince para encontrar infieles, ¿no? Entonces, pues, sí es carito. Luego, de repente, a veces también en los lugares donde vamos a grabar, pues, sí nos cobran, ¿no? Porque, pues, vamos a ir a su espacio y demás. Y luego las cuentas de pagar también de los infieles que se van también es, pues, muy, es muy caro. Entonces, la verdad, no sé, no sé cómo, cómo podría funcionar eso. Mi niño, ¿cómo está? Pues, se los está muy bien. Te digo que no quiere ir al dentista, pero yo cuando subo el video de Tabo. ¿Saben qué, amigos? Eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Ay, perdón, si ven que me estoy rascando la cabeza porque tengo las extensiones. Vean, son como estos chipsitos. Y de repente como que me dan como son y yo estoy, ah, van a caer rascándome. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, que, ah, sí, el video está muy largo, pero el chip no está bueno. Yo no sé si quieren que suba un video. O sea, vean, la grabación duró como hora y media. No voy a subir un video de hora y media. Y si lo subo en partes, ¿ustedes qué opinan? Comenten en mi último video o en mi última foto. ¿Va? ¿Cuándo vengo a Monterrey? Espero que muy, muy pronto. Este... ¿Qué onda con tu comentario? Bueno, no sé, que no lo leí yo. Ok, pues bueno. Entonces, les mando... Un besote, un besote, un abrazote. Grabé con Tavo... No les había dicho que... Se me salió. ¿No les dije? Oh my God. Híjole, la regué. La regué horrible, ¿verdad? Un video. Ya, no les voy a decir que... Solo díganme si lo quieren ver en partes o no. Pero fíjense que ahora que recuperamos como nuestra amistad, mi intención... Como todos sabemos, Luisa Fernanda W está de vacaciones con Pipe Bueno. Y podemos observar que en las historias que sube Luisa, se ve compartiendo con Pipe y sus amigos. Pero nunca muestra un beso ni nada por el estilo. Pero ayer, su amigo Sebas subió una historia en la que podemos ver a Luisa y a Pipe dándose un beso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Luisa no sube historias así? ¿Cuántas tú, Pipe? ¿Cuántas tú? ¿Cuántas tú? Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse.